La sanidad pública que esta mañana me ha demostrado cómo han estado esforzándose los gobernantes por convertir nuestra sanidad en una mierda para que mañana puedan justificar su privatización. Esa es la realidad. También ha pasado ahora al país valenciano que después de 10 años de aguantar mentiras y manipulación en la televisión, en Canal Now, por fin los trabajadores han salido y han cortado las emisiones. Y a la hora con un par de huevos, ¿verdad? ¡Y de Omario! ¡Y de Omario! ¡Y de Omario! Una cosa que para nosotros es increíble y es que cada vez que volvemos aquí a Ouskal Herria, ya sea en Guifusco, ya sea en Áraba, en Nafarroa, en una parte de la Ría o en la otra, nos sentimos como en casa. Es por eso, es por eso que os voy, os vamos a dedicar un honresco, que normalmente es de bienvenida, pero os vamos a dedicar un honresco porque nos sentimos muy bienvenidos aquí en Ouskal Herria. ¡Esquerri Casco, Ouskal Herria! ¡Ay, cuida, ay! 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 Para que no se olviden, esta tarde han salido muchísima gente del País Valencia, de Ouskal Herria y Cataluña, a los Paísos Catalanche, a todo el Estado, para plantar la escala! ¡El pueblo está en la calle! ¡El pueblo que lucha y ganará! ¡Sou, yo, yo! ¡A的人 va a estar en la calle! ¡Zo, yo, yo! ¡Tamb incarnation a todos los pa Musil Sores de Noya! ¡Es igual! ¡Ay, cuida, ay! ¡Es durante la tarde! ¡Eso es durante la tarde! ¡Puede, vieja! ¡N, tempris, gracias! ¡Y detestas en aquel momento! ¡Venga, todos! 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 ¡Venga! ¡Venga, todos! ¡Venga, todos! ¡Venga, todos! ¡Venga, todos! ¡Venga, todos!